Ahora veamos el sistema de backup que tiene incorporado esta plantilla. Por acá tenemos nuestra plantilla de liquidaciones. Vamos a proceder a abrir. Ok, ahora vamos a visualizar el directorio. Por acá tenemos un archivo que se ha creado llamado plantilla liquidaciones backup inicial. Ahora vamos a cerrar y ver qué sucede. Como vemos tenemos ahora otro archivo llamado plantilla liquidaciones backup final. Entonces esta plantilla cuenta con un sistema de backup que va a crear dos versiones de backup. El primero es cuando uno va a aperturar el archivo. Entonces crea una copia. Ok, imagínate que estás trabajando durante una hora en la plantilla haciendo modificaciones. Y al momento de cerrar se va a crear automáticamente otro archivo de backup. Ok, este archivo de backup va a contener todo lo que ya has trabajado en el tiempo que estuvo abierto. Este archivo llamado plantilla liquidaciones. Llegado a este punto es importante recalcar la importancia de un sistema de backup. A cuantos de nosotros se nos ha borrado alguna vez un archivo, un proyecto en el que estábamos trabajando y resulta que no tenemos ni una copia. Y se perdió, se corrompió el archivo y por más que hayamos aplicado de repente técnicas de recuperación de archivos, no hemos logrado dar con el archivo al 100%. Entonces es ahí cuando recién quizás nos acordamos por qué no le hice una copia a mi proyecto. Para evitar todo ese tipo de inconvenientes, esta plantilla cuenta con ese sistema de backup. Tú no tienes que hacer nada. Él lo crea de manera automática. Ya un backup inicial y un backup final. Ahora, cada vez que tú abras el archivo, por ejemplo, fíjate ahora el backup inicial tiene la hora 19.21. Veamos qué sucede cuando aperturamos nuevamente. Ok, ya se aperturó. Ahora veamos qué pasó en el directorio. Recuerda que teníamos la hora 19.21. Nuevamente backup inicial. Ahora tenemos 19.25. En el momento que tú abras el archivo, se va a reemplazar si es que ya existe el archivo backup inicial. Si es que no existe, lo va a crear. Ok, lo mismo sucede con backup final. Tenemos que la hora fue a las 19.22. Vamos a cerrar nuestra plantilla. Ahora tenemos plantilla final 19.26. Entonces, se está sobre escribiendo sobre el backup anterior. Entonces, cuando tú trabajes en esta plantilla, por ahí se te corrompe el archivo o quieres volver atrás. No hay problema. Siempre vas a tener a disposición lo que se llama el backup inicial. Porque esto se va a crear en el momento que tú vas a aperturar la plantilla. Esa es una forma entonces de resguardar la información para evitar pérdidas en un futuro. Ahora, veamos qué sucede si yo abro el archivo backup inicial. Ok. Me pide habilitar las macros. Habilita el contenido. Vale. Vamos a regresar al directorio. Y vemos que no ha creado otro archivo. Ya. Porque este es un backup. No tiene la función de crear un archivo de backup a partir de este. Ok. Solo lo tiene en la plantilla principal. Lo mismo va a suceder si yo abro backup final. Vamos a aperturar por acá. Ok. Ahí tenemos backup final por acá arriba. Backup final. Habilitar contenido. Volvemos. Y pues se mantiene. Ok. La hora. Nosotros nos podemos dar cuenta por la hora. 19.26. Era la hora en la que se creó este backup final. Cuando se aperturó este archivo principal. Bien. Vamos a cerrar. Cerramos. Y cerramos. Ahora vemos que si cambió la hora. 19.28. Está ambos. Eso sucede porque la plantilla. O cualquier archivo de acá. Se guarda de manera automática. Cada vez que tú presionas en cerrar. De manera automática se va a guardar. Es por eso que cuando tú hagas cualquier cambio. No te va a pedir que hay datos que no se han guardado. Sino que de manera automática. Lo va a hacer por ti. Bien. Ahora. ¿Qué sucede? Si mi plantilla de liquidaciones se ha corrompido. Ok. Le entra un virus a la computadora. Y ya. No abre más. Pero si abre mi backup. ¿Cómo convierto mi backup a una plantilla principal? Para que pueda crear nuevamente. Las copias de seguridad. Bien. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Aperturamos. Backup inicial. Vámonos a la pestaña. Next School. Ok. Esa pestaña se abre únicamente en la plantilla. No existe en el libro de Excel. Vale. Clicamos acá. Y por acá. Fíjate que tienes un botón. Un grupo llamado usuario. Ok. Eso de ahí. Tiene un pequeño botón que desplaza unos dos ítems. Vamos a ver qué sucede. Presionamos acá. Y tenemos aquí la opción de. Cerrar sesión. Y convertir en principal. Ok. Vamos a tener que hacer clic aquí. En convertir en principal. Si queremos que nuevamente tenga la función de hacer copias de seguridad. Bien. Vamos a ver. Clicamos por acá. Convertir en principal. Y tenemos el siguiente mensaje. Ahora este libro es el principal. A partir de este libro se hará un backup inicial y final. Presionamos en aceptar. Volvemos a la carpeta. Todavía no sucede nada. Vamos a cerrar. Al momento de cerrar. Ya tiene que crear una copia de seguridad. Vamos a ver. Y aquí lo tenemos. Backup inicial. A partir de este archivo. Que ya lo hemos convertido en principal. Ha creado. Una copia de seguridad. Y lo ha renombrado como. Backup inicial. Si te das cuenta. El nombre. Es el mismo de abajo. Entonces tú puedes personalizar el nombre. Puedes poner el nombre que quieras. Para que no sea tan largo como este de acá. Ahora. Vamos a aperturar. El backup inicial. Nuevamente. Para que cree. Otra copia. Tal como esta. Pero que termine en backup inicial. Bien. Vamos a ver la carpeta. Y ahí tenemos. Nuestras dos copias. Backup inicial. Y backup final. Ok. Bien. Entonces. Ahora. Cerramos. Ok. Ahí está. Tenemos nuestro sistema de copia. Vamos a eliminar esto de acá. No lo necesitamos. Vamos a aperturar nuevamente. Plantilla liquidaciones. Vámonos a Next School. ¿Qué sucede? Si yo intento convertir en principal. Una plantilla que ya. Está como principal. Veamos. Tenemos un mensaje. Este libro. Ya está marcado como. Principal. Así que no hay necesidad de convertirlo a principal. Presionamos en aceptar. Y vamos a ver. Por acá tenemos nuestro backup inicial. A la misma hora. Ok. Aquí tenemos por acá. La misma hora. De creación. Vale. Quiero aprovechar esta oportunidad también. Para explicar. La otra funcionalidad. Que se llama. Cerrar sesión. Vamos a resaltarlo por acá. Y hacerle un poquito de zoom. Este botón de acá. ¿Cuál es la función que tiene? Bien. Vamos a ver. Clicamos. Y presionamos cerrar sesión. Nos ha cerrado el archivo. Vale. Ahora vamos a perdurar nuevamente. Y vemos que ahora nos pide una clave. Ok. Para poder iniciar sesión. Si yo ingreso. Tres veces seguidas. La clave incorrecta. Me sale un mensaje. Pues si olvidas de la clave. Aquí abajo. Hay un link. Para que. Puedas solicitar. La clave. Si por ahí. Te olvidaste la clave. ¿No? Bien. Presionamos en aceptar. Y el archivo se va a cerrar. Presionamos en cerrar acá. Y ahora volvemos a abrir. Ok. Entonces. De esa manera. Estaríamos protegiendo nuestro archivo. De mirar las indiscretas. Por ejemplo. Ok. No podemos ingresar. No podemos cerrar. Vale. Vamos a colocar la contraseña. Aquí tenemos una opción. Recordar clave. Si. Cada vez que quieres ingresar a Excel. Quieres que te pida. La contraseña. Ok. La contraseña. Entonces. Vas a dejar desactivado esto de acá. Para que siempre te pida la contraseña. Pero. Si no quieres que te pida la contraseña. Cada vez que abres. Sino que automáticamente. Te deje trabajar. Vas a checar esta opción. Recordar. Clave. Ok. Bien. Vamos a presionar aquí. Primero. Lo vamos a dejar así. Y vamos a presionar en ingresar. Listo. Ahora. Vámonos a. Cerrar. Desde acá. Directamente. Ahora. Vamos a aperturar. Nuevamente el archivo. Y nos tiene que volver a pedir la contraseña. Y como vemos. Nos vuelve a pedir la contraseña. Ok. Porque no hemos puesto. Recordar clave. Entonces. Ahora. Vamos a presionar aquí. Recordar. Clave. Para que ya no nos pida la contraseña. Ingresar. Listo. Vamos a Next Cool. Y ya podemos trabajar con todas las funciones que tiene. Esta plantilla. Bien. Vamos a cerrar. Y vamos a volver a abrir. Ok. Como vimos. No nos ha pedido la contraseña. Ya. Porque le hemos puesto. Recordar clave. Entonces. No hay necesidad. De estar escribiendo. Nuevamente la contraseña. Pero si quieres por ahí. Que te vuelva a pedir la contraseña. Vamos a sesión. Y. Cerramos. Sesión. Entonces. Cada vez que abramos. Nos va a pedir. La contraseña. Una última consideración. A tener en cuenta. Es lo siguiente. Nosotros. ¿Cuántas veces hemos trabajado con hipervínculos. Hacia otros libros de Excel. ¿Verdad? Ahora. Si tú. Vas a agregar. Otras hojas. Ok. Vas a agregar otras hojas por acá. Y vas a copiar. Una hoja que tiene vínculo. Con otro libro. Ok. Que es lo que va a pasar. Que al momento de ejecutar. La macro. Especialmente aquellas macros. Que procesan. Cientos y cientos de celdas. Ya. Como por ejemplo. Al momento de ejecutar. El expediente técnico. Nosotros vamos por acá. Fíjate que son. Bastantes cálculos. Que hace la macro. Ok. Si nosotros. Insertamos una hoja. Que tiene hipervínculo. Que tiene enlace. Con otros libros. Lo que vas a notar. Es que la macro. Se va a ejecutar. Muy lento. Es que a cada cálculo. A cada cálculo. De una celda. Va a intentar hacer un enlace. Al hipervínculo. Que tiene la nueva hoja. Que has insertado. Para evitar. Esos retrasos. No insertemos hojas. Que tienen. Links a otros libros. Que tienen enlaces. A otros libros. Como me doy cuenta. Que la hoja que estoy insertando. Tiene enlaces. O links a otros libros. Nos vamos a dirigir. A la pestaña. Datos. Ok. Ahí. Vamos a presionar. Y en este apartado. Obtener y transformar datos. Tenemos uno que se llama. Conexiones existentes. Ok. Conexiones existentes. Vamos a hacer clic ahí. Y. Aquí. Te va a salir. Las conexiones. Que tiene. Tu libro. En este caso. No sale ninguna. Porque no tiene ninguna conexión. Y es mejor mantenerlo así. Ok. Entonces. Esa recomendación. A tener en cuenta. Vale. Y un último botón. Llamado. Next Cool. Para conocer. Más. Herramientas. Como esta.